Y nos vamos dándole a conocer a ustedes, tragos por la lluvia, situaciones complicadas, otro árbol más que cae al suelo. Vea usted, sobre una vivienda, y esto es más complicado, escuche, hay varios árboles de gran tamaño en varios puntos del país, en varios lugares, zonas de la capital, municipios del país, departamentos de Guatemala, que tienen mucho tiempo de antigüedad. Un árbol de gran tamaño cayó sobre la vivienda en el año 18, cae a San José Las Rosas de la zona 6 de Misco, de la zona de Las Rosas 3, perdón, San José Las Rosas 3 de la zona 6 de Misco. El personal de la municipalidad de Misco está trabajando en el lugar, primero para evaluar el área, poder ir descombrando, hacer el descombro de las partes del árbol, de la casa, del techo, de la pared, que se desplomó prácticamente, evaluarlo. Daños y posteriormente ir cortando por partes el árbol para poderlo retirar del lugar. En este momento no se puede ni accesar ni salir de esta cuadra en San José Las Rosas 3, en la zona 6 de Misco. Se está también coordinando con la Conred para que llegue al lugar, evalúe otros árboles del mismo tamaño, de la misma antigüedad en el sector, para evitar que también pueda desplomarse en las próximas horas. Vea usted, si hablamos de las últimas 24 horas, seguramente ya llegamos a las dos docenas de árboles que han caído sobre la carretera y sobre lugares, afectando seriamente a los guatemaltecos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!